La gente no se ha salvado la vida No pretendo ser mi dueña No soy nada, yo no tengo la vida De mi vida, yo lo puedo Soy más pobre que me gusta De verdad, pasará más de mil años Muchos más, yo no sé que tenga amor La energía, durante el campo aquí En la otra dimensión, se amó a mí ¡Bravo! 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 Soy tan pobre que otra cosa no es tan Pasará más de mil años Muchos más que no se quiten el amor La eternidad Te va a quedar tan como aquí En la boca siempre es ya Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí